Muy bien, muy bien, Gato, muy bien, Gato. Muy bien, Gato, muy bien, superfústica. Buenas noches, amigos. Buenas noches. Pero sobre todo, buenas noches, enemigos. Tómense la pastillita para los nervios, porque aquí llegué yo, el Chapo Rosero. Sí, señor. A partir de este momento, empiecen a temblar por ahí nueve puntos en la escala de Richard. Porque yo soy Rosendo, el hámster del temible cartel del Cuy de Chachagüí, huepúchica. Señor, somos peligrosísimos, huepúchica. ¿Ustedes, por ejemplo, han escuchado esa canción del jefe de jefes? Sí. Pues yo soy el jefe del jefe de jefes. Sí. Huepúchica, usted es un berraco, pero eso no es nada. Eso no es nada, huepúchica. Nosotros somos peligrosos. Vea, somos más peligrosos que una aguja en un preservativo. Somos peligrosos nosotros. ¿Cómo seremos de peligrosos? ¿Han escuchado la canción La Copa Rota? Sí. Yo la quebré. Huepúchica, qué peligrosa. Peligrosísimos somos. Y la cantidad de plata que tenemos, huepúchica. Sí, señor. Vea, yo tengo tanta plata que tengo un perro y cuando lo saco a pasear no le pongo cualquier collar. Yo le pongo el collar de perlas de Marbel. ¡Oh, huepúchica! Es más, mi perro tiene tanto pedigrí que no va donde las perras. ¡Oh, huepúchica! Somos peligrosos. ¿Ustedes han escuchado el cañón del chicamocha? ¡Sí! Yo lo moché. Somos peligrosos nosotros, huepúchica. Sí, somos de rato. Mucha plata, huepúchica. Sí, tenemos bastante plata. Por ejemplo, las vacas de mi finca, yo las meto al gimnasio para que den la leche light. Eso sí son excentricidades. Sí, pero eso no es nada. Vea, la finca que yo tengo tiene un acuario con todas las clases de peces que existen. Y tengo un pez espada que no tiene cualquier espada. ¿No? No, tiene la espada de Bolívar. ¡Oh, huepúchica! ¡Oh, somos de rato! ¡Ecéntrico! Pero eso no es nada. Los caballos de mi finca, todos los tengo en la universidad estudiando. ¿A los caballos? A los caballos. ¿Para qué? Para que mañana sean caballos de carreras. ¡Oh, huepúchica! Pero eso no es nada. Los marranos que tengo en mi finca, huepúchica, los puse a estudiar inglés. Sí. ¿Y eso para qué a los marranos? Pues para que no digan, ¡ay, ay! Para que digan, ¡today, today! Ah, eso sí es ser excéntrico, huepúchica. Y somos muy botados con la plata. Tenemos mucho dinero, por ejemplo, y somos exagerados. Somos tan exagerados que cuando damos una propina a un mesero, de una vez al mesero lo investigan por enriquecimiento ilícito. ¡Sí! Así de exagerados. Y saben que mejor nos vamos porque es que ya está tardecito y ahorita a las 11 de la noche ya no sale más el Transmilenio. Oiga, sí, huepúchica, ¿no? Y donde nos dejen, nos toca irnos a esta pata hasta la casa. No, 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 vamos, nos vamos. ¡Ah! 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 ¡Ah!